Qué difícil sería reformar el nuevo sistema estatal y politiquero de salud. Qué difícil recuperar la confianza del sector privado para volver a invertir en la salud de Colombia. La desfinanciación y la reforma, al acabar con todo lo que no sea estatal, crearán desconfianza en Colombia que será un obstáculo para que el sector privado vuelva a invertir cuando se le necesite. Y al final de las EPS será señal de peligro para hospitales privados y fundaciones. Buenas EPS y hospitales privados prestan mejores servicios y a menor costo que entidades estatales. El sistema actual permite intervenir y liquidar EPS de mala calidad. Nadie se atreverá en el sistema nuevo a intervenir en un centro de salud o de atención, menos a gobernaciones y departamentos que manejarán los sistemas de atención compleja. Mensaje Expresidente Álvaro Uribe Vélez 7 de enero de 2024, 5.55 de la mañana en la red social X.